La asociación Carita Feliz y Esperanza AC organizan un festejo para el Día del Niño al interior del internado indígena Juan Francisco Lucas de Teciutlán, por lo que hacen la invitación a la ciudadanía en general para unirse a esta actividad del día de mañana en sus instalaciones, donando juguetes, dulces o alimentos para compartir con los menores de edad. Pero sobre todo pidieron unirse a pasar un rato agradable con los casi 200 niños que actualmente alberga ese lugar, dando amor a estos pequeños que tanta falta les hace. Nosotros ahorita estamos, ya sea en cuanto a especie, podemos recibirles todavía dulces, juguetes, porque les vamos a dar a los niños sus juguetes, y pues en donativo, ya que vamos a rentar unos brincolines, y pues bueno, igual si quisieran ahí apoyar con un granito de arena para los brincolines, pues estaría perfecto. ¿En dónde los pueden encontrar para otorgarles algún donativo? Mira, el día de mañana estaríamos en el kiosco de 11 a 12, igual si hay alguien que nos quisiera apoyar, pues bueno, ahí estaríamos como recolectando lo que saliera de su corazón. Para quienes quieran integrarse en este proyecto a favor de los niños, podrían acudir mañana al kiosco del parque en este municipio, para que conozcan esta asociación, su proyecto, y se unan a cubrir algunas de las carencias que tienen los niños, afirmó José Guadalupe, o directamente a la hora del festejo en el internado indígena, insistiendo en que hay muchas personas que les gusta pintar caritas, vestirse de payasos, organizar juegos, y todos son requeridos en este gran festejo para estos pequeños. Vamos a estar de hecho de ahí de 3 a 6, y le hago cordialmente la habitación a todos, y si llevan algo de su corazón, es muy agradable que lo lleven, para que también convivan con ellos. ¿Deben cumplir algún requisito para ingresar o solo comunicarse? No, solo ir de fe, con buena confianza y todo eso, de corazón. El Día del Niño es importante para recordarles a cada uno de los menores de edad lo que son, su esencia como menores, pero sin duda, todos los días son oportunidad para hacerles saber a los pequeños que tienen derechos y obligaciones que cumplir, por lo que esta asociación no solamente se compromete con ellos este 30 de abril, sino de manera permanente para brindarles otros apoyos e insumos que requieran mientras cursan sus estudios básicos. No es importante, yo siento que todo el día es importante, todos los días de su vida son importantes, simplemente que nosotros queremos darle este día como que mayor alegría para sus corazones, para que puedan estar más libres y puedan estar más alegres ese día. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago.